Los futuros de la humanidad y nuestro planeta vivo están en riesgo. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es necesario adoptar medidas urgentes para cambiar de rumbo y transformar el futuro. Cada uno de nosotros tenemos hoy la gran obligación de garantizar a las generaciones futuras que vivirán en un mundo de derechos humanos de abundancia, no de escasez. La educación es una de las herramientas clave para hacer frente a la desigualdad y la exclusión y también para remediar el daño sufrido por nuestro planeta. Sin embargo, debemos transformarla para poder transformar también el mundo. La UNESCO ha puesto en marcha la iniciativa Los Futuros de la Educación con el objetivo de reunir a todas las personas del mundo y volver a definir la forma de modelar el futuro a través de la educación. A pesar de que necesitamos adoptar medidas de manera urgente y de que nos encontramos en un contexto de gran incertidumbre, tenemos motivos para seguir llenos de esperanza. La educación puede ayudarnos a construir un mundo en paz, justo y sostenible. Para poder lograrlo, necesitamos renovarla y preguntarnos qué debemos seguir haciendo, qué debemos dejar atrás y qué debemos reinventar por completo. Es preciso redactar un nuevo contrato social en torno a la educación. Colectivamente, debemos reforzar la educación como un bien común mundial. Trabajemos juntos, tanto dentro de nuestras comunidades como en todo el mundo. Y luchemos por que la educación actúe como el mejor respaldo de nuestros futuros compartidos. El mejor respaldo de